¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Hoy vamos a reaccionar a un recopilatorio de rimas que convirtieron en leyenda asesino. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta, que es Cat del Espacio. Los espero por acá para que vean el contenido en vivo y pasemos un buen rato. Así que bueno, vamos sin más preámbulos. El Thanos, el Thanos es el mexicano. Porque cuando yo doy un chasquido de mis manos, se van a la mierda a la mitad de tus hermanos. ¡No! ¡Tres, dos, uno! Tú te equivocas, cabrón. Yo no es que este panzón. Viene de camuflaje, ¿entiendes? Esto es un pelotón. Ahorita ya llego, eso sí tienen razón. Nuestro equipo tiene problemas con la alimentación. Pero mira nada más, está chupado este cabrón. Este güey se ve que alguna vez ya se dio un pasón. Este güey se ve que no sabe ni qué hora son. Ese es un equipo, una clínica de rehabilitación. Fue buenísimo, amigo. Y cuando le tira esa force, boludo, banco. Te pone en la soga y te ahoga. Voy a hacerte, matarte como lo hace loca. Te conserva. Me voy a para atrás. ¡Viene! ¡Opa! Gracias, Sances, Overlord. Gracias por el Primes. Agradece una banda. Vamos, que llegamos a las subdiarias. ¡Opa! Gracias, posta. Bienvenido ahí a la familia de los subs. De los subs. Sub. Vuelo para atrás. Un toque sim. Te pone en la soga y te ahoga. Voy a hacerte, matarte como lo hace loca. Observa, maldita cerda. Llegaste contra Asesino. Hoy ya te cargó la verga. ¡Eh! Este es Johnny Beltrán. Asesino, mira cómo ya revienta. Ya casi ni pasas por la puerta. Johnny McDonald's te está matando y no te das cuenta. ¿A qué hora acaba el round? Sí, mira cómo tiene el round, colega. Yo te bendigo en la tara tanto que suena bendiciones para el teorema. El paso del robot que te ha pasado que te ha cogido beta y te ha desactivado. ¿Qué lo ha desactivado? ¿Cómo es que tus hijos te van a ofender? Tú a la cama sin comer, tú a tu novia no puedes ver. Y tú, una semana sin internet. Boludo, no, o sea, tenía un problema con Force, asesino amigo. Pobre Force, boludo. Ay, boludo, siempre con Force. Pero tú solo lo haces por el glamour. Yo por la actitud te doy la solicitud. Pa' que te vayas a la tabú. Tuve un déjà vu y eres, estabas muerto tú. ¿Entiendes cómo? Vengo con el rap y digo boom, fuck you. Porque vengo con la rima para Benzebú. Para que veas cómo te pone el estilo y suspiro. Pon tu mozal, luego pon tu giro. Ahorita vengo con el rap y siempre resuspiro. Por eso es que vengo a morderte como vampiro. Hasta me aplaude como una foca. Porque no sabe que no puede contar, mi guelma da foca. Me toca darte los versos que te dislocan. Mira cómo asesino siempre te lo azota. Yo te pongo el rap y sabes que te espera. Que asesino llega con el rap y desespera. Porque yo soy rapero. Cuando tú tenías todavía la macarena en tu estéreo. Así que vienes como te lo hace. El asesino viene siempre sobre las clases. Pero mira qué, te pongo el rap. Porque asesino viene con esto ya monumental. Porque eso es otra historia. Tú nunca vas a pasar de batallar en estas de preparatoria. Amigo, nunca había visto nada de asesino en plaza, boludo. Banco, banco que lo pongan. Yo se siento lástima. ¿Por qué tardaste tanto y te vas de manera rápida? 10 años para ganarla. ¿Para qué al elegirme aquí vengas a cagarla? Claro que sí. Yo he sido un extraño. Si tú ganas es por un amaño. Yo siempre perdiendo, tú siempre ganando. Hoy voy a cambiar la historia. Llevo esperando 10 años. Llevo esperando 10 años para poder venir a los gallos. Me comparan con él. Lo que tardó en ganarla. Yo lo llevo sin perder. No, un facto, Bernor. Me acaba de tirar. Impasadísimo. Tienes que tú tienes el bam bam. Tienes una serpiente, entonces yo soy Budan clan. Hoy que se mete a Nesa y mata todo tu clan. Con el tercer ojo abierto como Tenochtitlan. Sí, como de Tenochtitlan lo dice él. Es la serpiente, tiene el cascabel. Pero mira que tú estás de sobra. Yo soy una serpiente porque soy el que más cobra. Tú eres una serpiente. Buenísima. Porque hay más cobra y la cobra. Go del doble sentido esa, boludo. Buenísima, buenísima. Tienes, tres, dos, uno, tiempo. Una réplica, una réplica y otra réplica, otro. Porque es muy buena batalla, al menos yo lo noto. Pero en esta sí que te derroto. Aquí ya no hay más réplicas. Esta vez te matan terremoto. Mira cómo vengo, no te pongas al brinco. Porque yo vengo a acabar de tu circo. Da tus terremotos en el micro. Yo soy México y me levanto como en el 85. El 85, pero por supuesto, raso. Vas a ver que... Pareciera como que se le hubiese dejado servida Chuty, asesino, para que tire esa, ¿entendés? Tipo, clave. Clave. Clave, clave. Sé que este asunto está arreglado. De menos me hubieran puesto un MC menos fracasado. Por favor, chavo, que les pregunten. Mejor hubieran puesto al Dove igual, Tunkel. A este MC mejor que no se apunten. Y cuando esté enfrente a mí mejor que se ejecuten. Yo voy a un flow y tú que te pregunten. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Cállate, no me interrumpas. Yo estoy en mi asunto, puto. A poco cuando tu mamás te la esquima, yo voy y le interrumpo. No, ¿verdad? ¿Verdad que no, cabrón? Entonces cállese cuando el coño aquí en mi Microsoft. Porque empieza a decir huevadas. Ya tuvo su turno para rapear y el puto no dijo nada. Así que más que... Qué humillada, boludo. Sí, es que el tesoro me tiene el quinto, es que no lo deseo. Tú me ayudó con... Te voy a matar el asesino, a mí no me asesinó. Este marido me habla del quinto y salón. Vamos a matarlo, canto con todo. Esto no es el quinto y salón. No, 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 no. Me vine a México a adoptar a una niña china. Una niña china, pero le hago daño. Me gusta que de la nada el video se convirtió en azuki. Banca igual. Tienes también y llevan más años. Este puto quiere hacerme daño. Puto, me estás escondiendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Buenísima, buenísima, buenísima. Dos, uno, tiempo. Nos arrima que lo dejo parapléjico. Manda tu cara para el paramédico. Ya vieron lo que hizo mi compa de México. Pues yo voy a ir al Bernabéu con la del Atlético. ¿Entendiste lo que digo? Aquí te vas porque Mau el asesino siempre viene fugaz. Yo soy como Hugo Sánchez en la escena. Porque en el estadio de Madrid ejecuto la chilena. ¡Oh, shit! Rafa es la pena. Miado. Yo a la suya se la trato con cariño Es como mi pueblo, siempre sé ser guiño Porque asesino viene con pro y contigo Porque sabes que, tu pelo está mamada Tú vas a ir a ese sonido de la pentecata Y tú vas a ir a ver con tu pelo, te recata Ten cuidado que la zona ya está cordonada Y si salgo en TV, en programas de basura Pero aquí soy que me entiende hermano, que es la diva pura Y qué, y qué, que no sepa hablar en el idioma cabrón Y qué importa que de mi inglés yo no tenga el control Si esto se trata de rapear, esto se trata de flow Además estamos en Los Ángeles, todo mundo aquí habla español Real fast, pero el inglés también es importante I'll be rapping like a giant, pues me siento un gigante En este parlante, no sé El beat es Que si me sigues y te rapeo en español es pa' que vuelvas al origen I'm back in the mic, like Mike in the 95 Como en los pinches Bulls Pero en forma de punchlines Así entendiste lo que traigo Estoy en el micro, te lo traduzco Vuelvo como Jordan con el 45 ¡Oh! Yo soy el que tiene mi flow Hey hermano que el hippie hippie dijo Yo tengo el lara lala low El no digi dí Así que ni y a mí no me puede con mi Oh, oh, yo Bien, puedo hacer la pendejada Como si fuera difícil o acomplejada La diferencia es que la mía Si suena bien camarada Porque va con la pista muy bien acompañada Mientras que la... Toma fluye, boludo Tuya, no la controlas Te crees muy callejero Que tienes muchas bolas Vete pa' mi barrio Y si quieres roba Y cuando vas a saltar Ya te robaron las pistolas Tu flow está de goma Está de broma Mi flow es el idioma No te toma Te mandas o goma Gomorra, gorra Te roba la gorra Te encierra como la roba Por loba Toma, soba Uy, tera Soy TNT Hey, MC Men, acércate Soy el Edén El que te da al cien por cien Yo, mamen Ya, mamen Yo soy el que te mata en Jerusalén Mamen Saldo, minuto, amigo Clave Que yo lo he pateado Y el vato ni cuenta se ha dado No que era un disco experimentado No que el homie podía haber para todos lados Si, puedo haber para todos lados Pero una botarga de foamy Nunca lo he notado Ahorita un simi Me empezaron a abertar Se pasan de verga Ya me llegó uno de verdad Pasado de verga, güey Uno de verdad Yo tengo demasiada calidad Dos minutos Y ya fuiste la historia El otro año se queda Grandemente a tu preparatoria Yo soy tan chingón Que represento a Colombia Tú no puedes representarme El nombre de tu Colombia No Así que como Esta es la historia Para que entiendas Como ya tengo ya la prehistoria Porque ahorita pongo el punchline Ayer fui a Colombia Y hoy hago masacre de Colombia Bye, bye, bye De paz, capataz Porque asesino se me viene sobrado Paz Tanto que me he chingado Al que la final adelantada Tomo el micro dos minutos Y dijo pura mamada Pura mamada, güey Así que mira Así que mira Hasta te explota el golpeo Porque ya tiene poderlo Y tú disfrútalo Hay que te griten Ahora atrás Es como ponerte audífonos Porque los dos Escuchas las voces De tus ídolos ¿Qué haces el looky ahí, amigo? ¿Qué haces el looky ahí, amigo? ¿El looky eso, chicos? Eso Ese Yo siempre voy de frente Cada vez que lo hago Siempre por todo el continente Me pongo auriculares Y conecto la mente Esto no es una plaza En el escenario Es diferente Es diferente Mira, lo hago con DJ Me los coloco en la mano Y los hago otra vez Mira, lo hago con cuatro elementos De RP Agua, 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 agua Ya les gané Te lo reitero No gana haciéndome las muecas Yo soy quien meto los goles Él solo hace las gambetas Yo hago las gambetas Mira, así que no te metas Estés anticuado como el beta Soy la metamfetamina Yo te imparto la disciplina Intenta hacer esta métrica Y es quizofénica Sin trabarte la reba Tirarme la disciplina Pinche visca Márgara Francisca Adrián le doy una pizca De freestyle y lo conquista Por eso sabes Que esta mierda de germética Me paso los huevos Hasta tu padre Y a tus putas métricas Si, se pasa los huevos De mis métricas Y dice que esas mierdas Son todas patéticas Si se crea el mejor De Latinoamérica Porque se te abrió el culo Pendejo Para ir contra Sudamétrica Uuuuuh A casa Sudamétrica Adrián testaza Yo sé que Para ti Enfrentarte a mí Ya es una victoria Porque Invirtió mucho dinero Para llegar a esta liga En su trayectoria Por eso Esto no lo veas Como tu batalla Y tu momento de gloria Esto más bien Es el meet and greet Más caro De la historia Amigo No puede No puede Boludo Boludo O sea La verdad La cantidad De rimas Que te demuestran Porque es una verdadera El verdadero Goat Es asesino Y lo otro A tener en cuenta Es también La cantidad De eventos Que hay En esta recopilación O sea Estuvo por todos lados No es que solamente Estuvo en FMS O en Red Bull Sino que En un montón De eventos En un montón De lugares Y por eso También es el número uno Lo bancamos mucho Este Nada Espero que les haya gustado Esta reacción No se olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Les dejo un besito